Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender cómo poner Bellon en un sistema operativo Windows. Recordemos que Bellon se diferencia en dos programas. El Bellon normal, que es para usar el equipo de los alumnos, y el Bellon Master, que es para el equipo del profesor. Pues muy fácil, nosotros en nuestro navegador, directamente en Google, podemos Bellon. Nos va a salir Download Bellon, en la página oficial, que es bellon.io. Nos vamos y directamente ya nos dice en qué versión queremos, Windows o Linux, de Windows 64B o Windows 32B. Vamos a poner la 64B, que es la que tenemos. Cuando se descargue, iniciamos la instalación. Si no somos usuarios administrativos, nos piden la contraseña de administrador y seguimos. Si fijáis, la instalación va a ser muy sencilla. Estamos aquí en la pantalla de bienvenida. Nosotros le damos a Siguiente, le vamos a Aceptar, Todo Siguiente. Y aquí, si este va a ser para el equipo del alumnado, tenemos que quitar esta opción. Si va a ser para el equipo del profesor, tenemos que poner esta opción, que el máster es el que controla. El maestro, evidentemente. Le damos a Instalar. Nos esperamos. Y ya está. Ya tenemos el bellón instalado. Ya solo queda en los siguientes vídeos configurarlo paso a paso. Ya está. Hemos acabado el vídeo tutorial. Ya sabes si te ha gustado. Dale like. Y suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y ya está. Otro.